Yo no voy a ir a España. Ya se lo dije. ¿Qué voy a hacer yo por allá? Ojalá me hubieran dado una oportunidad así, mamá. ¿Qué cosa me estaré escupiendo yo al cielo? ¿Otra vez? Toda la vida calabando, nadie quiere entrar. Ya empezamos con los sermónicos. Ya, 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 ya. En un día puede que gane lo que ni en un mes se gana aquí. Chao, cuídense. España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!